¡Suscríbete al canal! ¿Qué canciones? Con que diga el nombre de la canción tiene el punto, sin embargo se puede robar. Si esa persona no tiene bien la canción y no lo dice rápido, luego piensan mucho, el otro se lo puede quitar. Yo lo voy indicando, yo lo voy diciendo, está muy fácil y muy sencillo. Normalmente siempre el equipo de la mujer le damos la oportunidad, y más siendo abogada, y más con esa mifalda, y más con esas piernas, de que elija primero a su... ¿Con quién quieres pasar? ¿A quién quieres mandar? A Ricardo. A Ricardo, muy bien. ¿A quién mandas a Huacatín? Pues le vamos a mandar a la carta fuerte, ¿verdad? A la carta fuerte. A Talita. A Talita, muy bien. La carta mayor, ¿verdad? La carta mayor, por favor. Por lo de la edad. Ok, señores, vamos a arrancar. Se les va a recitar la canción y vamos a ir haciendo aciertos para ver quién gana este primer juego. Ok. Jueguen en su casa, diviérnense un ratito, relájense. Si ya tuvieron un día tremendo, relájense un ratito. Y a todos los chavos que nos ven, a todos los millennials, generación Z, X, Y, tal, gracias. Y síganle dando retweet porque mucha gente nos está viendo. ¿Listos? No, sí, listísimos. Perfecto. ¿Ok? Escuchen esto. A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir. Y a veces quisiera matar por tu amor tan solo por un momento. Y es que todavía no encuentro lo que me sería normal para darte mucho más y entregarme por completo sexo. Odor o lágrimas, me da igual, me quieres ver más. Ahí está. Perfecto, muy bien. Solamente me tienes que... Yo es que todavía no encuentro. Lo que dice. Lo que dice. Día normal para darte mucho más. ¿Cuál es? ¡Felicidades! Por Hilario y por Alexinte. ¡Punta, muy bien! ¡Cierto! ¡A arrancaron bien! ¡A arrancaron muy bien! ¿Listas? Listas. Escuchen, por favor. Ok. Pongan sus manitas así. ¿Cómo le llaman en los festivales de belleza, bueno, en los sertaneos de belleza, cuando ponen las manos así? ¿Qué les dicen? ¿Pongan así o...? No, nadie te dice nada. Tú sales y pose. ¡Ay, sí, no! No, ahora sí, ¿no? Ahora, ahora... ¡Salud! ¡No, no, no! O sea, ahora el Vita Dios no echó nada, ¿no? Le mandamos un beso a los Vita Dios. Manos en su cintura. No me gustaría más en su cintura. Porque me gustó cómo la tenías tú. Pon tus manos en tu cintura, así como... Exacto. Manos en la cintura. Exactamente. Es el doble de la IEA. Perfecto, muy bien. Vamos a la cintura a las dos. Escuchen ahora. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré. Vamos al NOA. Cuando quieras tú. Gracias. ¿Quién la canta? Juan Gabriel. ¿Y se llama? NOA, NOA. ¡No, vamos a bailar! ¡Señores! Nada más les digo algo. Ven, sí, que la regreso. No, no, no. Empezó muy parejo, pero sí voy a decir una cosa. Se ven muy lindos de este lado. Muy bien, este, mi querido Teo. Se ven muy lindos de este lado. Muy bien, mi querido Pepe. Pero les digo algo. Hay un equipo que es mejor que el otro. Hay uno que es superior. Hay uno que tiene mucho más agilidad mental, mucho más inteligente, mucho más movido. La pregunta es, ¿Quién es? Señores, hay uno mejor que el otro. ¿Están listos? Sí. Ok, vengan a la siguiente pareja. Vengan a la siguiente pareja de este lado. ¿Quién es rápido? ¡Venga! ¡Venga! Pepe contra Teo, no lo puedo creer. Amigas y rivales. ¡Ay, me quiero decir! Amigas y rivales, dice él. Pepe. ¿Qué le dices? Bendiciones, amiga. Bendiciones. Bendiciones, que en mi idioma es, ya tú sabes. ¿Qué le dices un universo que gana a la mejor y sin rencores? ¡Claro! Bueno, es que ella sí es bien rencorosa, pero vamos bien, vamos bien. Ok, señores, al macho alfa le estaba pidiendo mano en el asterisco. Sin embargo, a las chicas les estuve pidiendo manos de jarrito. Ok. Brazos de jarrito. Cada quien pónganlo donde quieran ustedes. Una, dos, tres. No, no, lejos de ahí, lejos de ahí, amiga. Lejos de ahí. Ok. Ok, eso me gusta, me gusta. Ok. Es un híbrido, ¿no? Sí, es algo. Arriba, como pensando. Venga la música o venga la recitación ahora. No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock. Ey, pa, fuiste. ¿Quién fue? Ey, pa, fuiste Pachuco, también te regañaban. Ey, pa, bailabas, mambo. Primero te voy a decir algo. La canción no la bailaban así. ¿Cómo no? O sea, sacaba un poquito más y como que la hacían así, pero así se bailaba. ¿Quién la canta? Eh, la maldita vecindad. ¿Y la canción se llama? Pachuco. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Yo también me la sabía, pero yo tengo. Solamente me gusta decir con muchísimo respeto, Pepe. Te chingaron. Amiga, bendiciones. Bendiciones también. A veces le ganan. Bendiciones en mi idioma. La siguiente pareja, última pareja que falta. ¡Bien! 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 Los chorizos son los aguacates. ¡Bien! 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 Así como Abril y como Aguacatín, que son televidentes, ustedes también pueden venir. Están apareciendo los datos para que nuestras redes sociales manden su foto, manden sus datos y con mucho gusto pueden venir. Los que jueguen bien y los que hagan un casting rápido van a venir como ustedes dos, ¿ok? ¿Están listos? Sí. ¡Abril! Es su primer juego, ¿eh? ¡Sí! ¿Listos? Sí. Oye, Guajatín, me caes de pelos, fíjate, Guajatín. Tú también, Abril. ¿Pero dónde ponemos las manos? ¿Mandé? En Asinter. ¿Tú? ¿Dónde tú quieras? Tú ya viste las indicaciones, tú dime dónde fue de las tuyas. Pónganlo ustedes los dos de atrás, los dos de atrás, ¿ok? O ponlo en tus aguajatitos, si quieres. Cuídalos bien, Gordo, cuídalos bien. Ok, ¿listos? Listas. Venga su recitación ahora. Ahí quieren venir conmigo a la tierra de las flores. Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperan a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable que les quiera que una palabra sincera pueda las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Ahora la bronca es quien la canta, corazón. ¿Un cantante? ¿Qué? ¿Hombre? Sí. Sí, hombre. ¿Y yo? ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Cómo se llama la canción? Agárrense de las manos. Sí, y no de los aguacates. No de los aguacates. ¿Y la canta? El Puma. ¡Bien! ¡Bien, Aguantín! Ok, señores, hasta este momento, en este primer juego, apenas el primer juego, están tan, tan parejos que están empatados, lo cual significa que tienen que mandar a su mejor gallo. Piensa en tu mejor gallo, piensa en tu mejor gallo. ¿Quién es? Teo. ¿Teo? ¡Teo! ¡Teo! Oigan. ¡Pepe! 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 Nombre de la canción y nombre de quien la canta, gana el primer juego de Game Time esta noche. Ya es mi cumpleaños, porque si me quieren mandar, acá está. Con una felicitación, mi reto. Silencio sepulcral, o sea, de sepulcro. Manos donde cada quien quiera. Posición perpetuado. Recítala, por favor, ahora. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Amiga, espérate. Sí, sí, sí. Es que no deja escuchar. No, no, amiga. Vamos por esos quinceninos, Laurín. ¿Cómo no? Oye, me encantó. No, amiga, no. Sí, amiga, sí. ¿Cómo se llama la canción? Vuela, vuela. ¿Y la canta? Magneto. ¡Bien! ¡Primer! No pasa nada. Aquí. Vuela, vuela. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Gracias por ver el video.